En la clínica Santa Isabel se encuentran los dos hombres que fueron baleados la noche de este miércoles luego de presentarse una riña en un villar ubicado en el barrio primero de mayo de Valledupar. Se trata de Edwin Antonio Llanes y José Miguel Jaraba Mejía quienes comenzaron una discusión y posteriormente una riña con otra persona. El incidente siguió en las afueras del establecimiento donde los dos hombres recibieron los impactos de bala. Se presenta un caso de intolerancia, se tienen algunos testimonios donde se puede evidenciar los hechos ocurridos y muy seguramente habrá resultados por este caso, dijo el comandante operativo de la policía Cesar, teniente coronel Elkin Corredor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.